Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, The Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal, de nuevo me veo obligado a deciros gracias por todo el apoyo que le estáis dando a los vídeos Mis vídeos habitualmente no estaban pasando de las 2000, 2000 y pico visitas, alguno que otro, bueno, y... Alguno que otro pillaba algunas views interesantes, pero estos vídeos en general están pillando muchas visitas y mucho apoyo Así que muchas, muchas, muchísimas gracias, si queréis verme así de feliz, no tenéis nada más que hacer que darle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal, que hemos llegado ya a los 34.000, cuando literalmente llevaban los 33.000 desde hace mucho, mucho tiempo Y aparte, si compartes el vídeo con tus amigos, me harás aún más feliz, de verdad, muchas, muchas gracias por hacerme, por hacerme esto Por hacerme tan feliz, por formar parte de la comunidad, y te recuerdo que estamos en Twitch todos los días Hoy me he tirado un directo de 5 horas jugando a My Hero Academia, así que, pues bueno, si te interesa el jueguito No dudes en pasarte por los directos que le estábamos dando muchísima caña Enlace en la descripción, twitch.tv barra quehacesincreate Hoy os voy a enseñar qué hacer con las monedas Algo que me habéis preguntado muchísimas personas Oye, Carte, ¿qué hago con las monedas? ¿Su moneda o el banner permanente? ¿Qué hago con esto? Oye, Carte, ¿las gasto en esto o hago esto? Hoy os voy a enseñar un pequeño truquito Que me explicó un colega y que la verdad es que me parece un cerebro increíblemente galaxia Para que podáis gastar vuestras monedas en el futuro Véase en All Might, véase en X personajes Pero también aprovecharlas para poder tirar summons al banner permanente Insisto, si te gusta la idea, pégale un pedazo de like al vídeo y suscríbete al canal Así que sin más, las monedas se pueden gastar en bastantes recursos Uno de los recursos en los que yo recomiendo gastarse monedas es Recarguitas de estamina Insisto, las recargas de estamina se pueden hacer 10 veces al día Y sí que es cierto que no recomiendo hacer más de 4 Porque ya a lo mejor más de 4 se empieza a complicar La primera cuesta 40, la segunda cuesta 40 La tercera cuesta 80 60 No lo sé Pero bueno, básicamente la siguiente creo que costaba Voy a hacerlo, por la esencia ¿Veis? 50 estamina 60 y la siguiente volvería a costar 60 ¿Vale, gente? Así que son recarguitas de estamina que nos va a venir muy, pero que muy bien Hay gente que no valora esto de la estamina Y hay gente que me ha preguntado Oye, ¿qué hace? ¿Por qué eres tanto nivel? ¿Qué has hecho para ser tanto nivel? Que soy nivel 27, que tampoco es ninguna locura Pues alguna que otra recarguilla de estamina se ha caído por el camino, gente ¿Por qué es lo que hay que hacer? Hay que intentar subir lo más rápido posible Y más teniendo en cuenta que para conseguir a nuestro querido amigo Aizawa Sensei Una de las cosas que tenemos que hacer es completar un capítulo de historia, si no recuerdo mal Bueno, pues no era para esto Pero básicamente hay misiones de completar ciertos capítulos de historia Por aquí, no lo tengo de todo claro Entonces, pues bueno, nos interesa Nos interesa bastante Con lo cual, a darle caña, porque hay que progresar en la historia Bueno, claro, sí que nos lo pide realmente Porque nos pide que llegamos a nuestros seres a nivel 80 Y la historia, para llegar a nivel 80 O sea, para llegar a nivel 80 tenemos que progresar en la historia Porque, como sabréis, hay ciertos ítems que nos permiten subir a nuestros personajes de nivel Como básicamente hacerles un awaken Que es, por ejemplo, los niveles estos ¿Dónde podemos conseguir estos ítems? Pues seréis de historias más avanzadas Con lo cual, subir de nivel es muy, pero que muy importante Que no os dé miedo a gastar monedas en hacer recargas Porque de verdad que merece muchísimo la pena Obviamente estamos al principio del juego Y vamos a tener un montón de input de gemitas De hecho, hay mucha gente que ni siquiera sabe Que, por ejemplo, aquí Hay un montón de logros que os van a estar dando un montón de medallitas Y que hay mucha gente que ni siquiera los está recogiendo Así que, intentad estar atentos a estos logros Porque básicamente, por cada cosa que hacéis Que sea nueva o que simplemente progreséis un poco Acabáis sacando logros de ahí Y son bastantes moneditas también Y obviamente, pues bueno Progresando de historia y haciendo otro tipo de cosas También conseguís muchas monedas Con lo cual, no os olvidéis que gastar las monedas En recargas de examina En al menos dos o tres al día Yo creo que realmente merece muchísimo la pena Pero aquí, a lo que venía a hablaros Es del tema de los sumos Muchos me estáis preguntando ¿Renta sumonear con monedas en el banner permanente? Y la respuesta es, claramente no No por nada, sino porque los banners Los tickets del banner permanente Va a ser algo que vamos a poder conseguir bastante A lo largo de nuestra aventura Y, como obviamente dice su propio nombre Es un banner que nunca va a desaparecer Con lo cual, no tenemos ningún tipo de necesidad De sumonear en este banner Con mucha ansia, con mucha rapidez Y sí, que lo vamos a tener que hacer En futuros banners Que sean banners que a lo mejor duren dos semanas O tres semanas O una semana incluso No sabemos cuánto van a durar los banners Que salgan en este juego Con lo cual, para los banners A los que tenemos que estar preparados Serían esos banners temporales Esos banners de evento En los cuales habrá personajes como All Might Como Endeavor Como Stain Y personajes así Que sólo podremos conseguir Esos banners a priori A la larga Acabarán volviendo a aparecer Y demás Pero a priori Sólo estarán en dichos banners Con lo cual Muy, pero que muy Importante Que no gastéis vuestras monedas Aquí Pero que hace Yo es que quiero sumonear Yo es que llevo ya 60 singles Y quiero seguir sumoneando Y no consigo más De otra forma Pues oye ¿Qué hago con mis 10.000? Con mis 20.000 monedas? Muy, pero que muy sencillo Te lo voy a explicar Y es que Podemos hacer un pequeño truco Para prepararnos Para futuros banners Que esto, bueno De pequeño truco Es relativo Pero podemos hacer Un pequeño truco Para prepararnos Para futuros banners Y al mismo tiempo Tirar en este banner De aquí No te lo pierdas Porque nos vamos a ir Directamente a la tienda Sí, ¿por qué? Porque estas monedas Funcionan exactamente igual Que en el Genshin O funcionan exactamente igual Que en el Fighting Path No es lo que utilizamos Para sumonear Es lo que utilizamos Para conseguir Los tickets Que utilizamos Para sumonear Entramos aquí En la tienda de monedas Que como estaréis viendo Por aquí Pues tiene ítems Bastante Bastante variopintos Tenemos ítems Bastante variados Entre ellos El drone Para hacer las misiones De historia más rápido Y así farmear Los awakens De nuestros personajes De una forma más sencilla La tarjeta de Rename Que esto es para cambiarse el nombre 200 Cuesta menos que un single La verdad es que bueno Pues es un poco autostom Por si te quieres cambiar el nombre Pero bueno 200 monedas Pues una vez lo hagas Intenta ponerte el nombre que te guste Y ya está Y nos olvidamos de ese problema Las tarjetas de la Lucky Card Que esto sirve para tener Un drop extra En las misiones En las cuales al final Tenemos que elegir Entre 3 cartas distintas En las COPS Las monedas De las furnitures Es decir De nuestro dormitorio Con las cuales podemos comprar Nuevos muebles Nuevos objetos Que nos van a venir bien Para nuestros personajes Y aquí viene lo interesante Que son los tickets Por un lado Tenemos por aquí La tarjeta para recuperar Nuestra llave Del evento de COOP Que esto os lo explicaré En otro vídeo aparte Porque del evento de COOP Tengo muchas ganas De traeros contenido Porque me parece Súper interesante De verdad Pero lo importante es esto Como veis Está por aquí El Recruit Ticket normal Y el Recruit Ticket de evento Y como veréis Ahora mismo De Recruit Ticket de evento Yo ya tengo 17 Casi dos multis Que tirar en el próximo banner de evento Y es tan sencillo Como venir aquí Darle a este botón Y comprar Los máximos tickets de eventos Que podáis Y esto En que nos va a ayudar Pero yo para que quiero esos tickets Si no puedo sumonear Al banner que está ahora mismo Correcto No puedes sumonear Al banner que está ahora mismo Con esto Porque lo estamos gastando Pero Si os fijáis por aquí En este pequeño apartado En Internip Season Hay un apartado En el cual tenemos por aquí Amina La cual Nos dice Bueno la cual nos dice O el evento El cual nos dice Que dependiendo De las monedas Que gastemos Vamos a poder Recuperar Básicamente Ítems Entre estos ítems Tenemos tickets Para sumonear En el banner permanente Actualmente yo de aquí Ya me he sacado Prácticamente 6 Creo que han sido 6 Correcto Me he sacado 6 singles Que oye No Básicamente no compensa Para nada El gasto que estamos haciendo Pero de esta manera Nos estamos preparando ya Para futuros summons Para futuros banners Mientras que podemos tirar Algunos que otros por aquí Así que Mi más sincera recomendación Es que todas vuestras monedas Aparte De obviamente Ir haciendo esas recarguillas diarias Insisto Muy pero que muy importante Para intentar llegar A un contenido más avanzado Lo antes Es posible Intentad hacer esas recarguillas diarias Pues obviamente Que también las gastéis En comprar los tickets Y así de paso Conseguís un output Que sería el de los tickets Del banner permanente Algunas tarjetitas Para subir vuestras tarjetas de nivel Y algunas barritas de estas Que nos sirven Para subir nuestro equipamiento De nivel Que todo Sobre todo eso Habrá vídeos aparte Así que sin más Hasta aquí El vídeo sobre En qué gastar las moneditas Sinceramente No recomendaría Gastarlas en nada más Sí que es cierto Que bueno Más a la larga Como estáis viendo por aquí También tenemos las monedas De las cartas support Y las monedas De las cartas support De evento De hecho por aquí Hay una también Que no sé exactamente Para qué sirve Porque también Son como cartas support De evento Tickets that can be used For a limited time To develop limited support cards No sé que se diferenciarán Estas y estas Pero bueno Es que Están las limitadas Y las activas No lo sé Ah claro Ah no pues no lo sé Estas solo son para activas Y estas son para pasivas Bueno no lo tengo muy claro Bueno Iremos al tanto sobre esto Pero bueno Mi más sincera recomendación Preparaos para el próximo banner Que muy seguramente sea All Might Y querremos tirar prácticamente todos Así que Gastad vuestras monedas En comprar Esos tickets de por ahí Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido De nuevo Muchas gracias por el apoyo En los vídeos de My Hero Academia Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo videito Hasta luego ¡Suscríbete al canal!